En un video tutorial que, pues, bueno, no es un tutorial, más bien es un video de ayuda que, por si algunos no saben, en estos días, en diferentes foros, en diferentes grupos de Spots han publicado publicaciones de que les han quitado juegos y a mí me tocó, por desgracia, pero hay una solución para esto yo tenía aquí 81 juegos, pero la lista me sale como si tuviera aquí 48 juegos se ven aquí, yo tenía aquí 81 juegos, me salieron 48 juegos así que me da falta aquí, en realidad, este, 42 juegos en total así que, pues, para que puedan probar diciendo de que, ah, me quedan los juegos, otra cosa si son digitales, si son físicos, no aplica, si son digitales baños en la tienda, ejemplo, a mí me quedaron Battlefield, no está en lista, no está de Iceland entre otros juegos más, pero yo creo que eran complementos, yo creo pero eran 81 juegos y los juegos de router, por eso eran más juegos los juegos de router, bueno, ahí se incluye más por los juegos que tiene router porque tenían unos gratis y unos ya venían incluidos dentro del juego así que, para probar esto, tiene que decir como esto, como comprado y no como este que debe decir como, con precio, yo vivo en México y pues, para los que quieran escribir en Colombia u otros países de Sudamérica Europa, no sé, deben demostrar esto, comprado si ustedes tienen el juego y dicen, no está aquí mi juego que yo juego, realmente lo voy a instalar aquí está, así que para que puedan estar muy asegurados de que esté así, igual, tienen que ver, este, si está instalado yo estoy instalando el Call of Duty para un video lo pueden instalar, si no les piden otra cosa todo bien ok, entonces, ahí está instalando y, pues bueno chicos espero que les haya ayudado este video para alguna ayuda y, pues, por si alguna pregunta u otra cosa está en los comentarios así que, espero que les haya pidido mucho este video y, si no se acuerdan del título que les haya desaparecido otra cosa este, lo tienen que buscar en toda la Store hasta que aparezca de esta manera, como dije no de esta me refiero a esta así que, para que esté contemplado que sea de esta manera y no de esta manera y deben estar aquí que está cargando más bien, ahí no lo voy a presentar si no se van hasta acá que puede ser el juego es un ejemplo es un ejemplo, mejor dicho así que así lo pueden hacer yo, por mí, se lo voy a instalar porque, pues, los juegos ahí, pues, no se tardan mucho pero, bueno chicos espero que les haya ayudado este video un pequeño corto pero que haya sido de gran ayuda así que nos vemos para la otra muchas cosas hasta la otra bye bye gracias Gracias.